Yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Diga, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Baila mal en fernia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, muero cristiano Vendí valenciana, a ti me sobra lana Y aunque quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona, y si te dejas verás que no No, no te va a dar lo que yo te voy a traer Eres una diabla Baila mal en fernia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, muero cristiano Vendí valenciana, a ti me sobra lana Y aunque quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona, y si te dejas verás que dijo No te va a dar lo que yo te voy a traer Y si te vas conmigo, piúr No te va a dar lo que yo te voy a traer Gracias por ver el video.